Caldera es la gana Caldera es la gana Caldera es la gana Caldera Bueno, es que ya no acabo de salir Ya se me va a descargar esta Ya se va a apagar No, brillante, ya Ponga la caldera, cabrón A mí mismo No, es que la puedo jugar así con el teléfono cargando Sí, no, no, muchas cariapas Gracias Hola, ¿cómo estás? Vamos a descansar un rato ya A descansar, mijos Pues sí Sí, pues sí Este le gana a body Y adorme ya Y ya Que descansen Ya, que descansen Ya hasta mañana En esta En esta Yo estoy en otro pedo Sí, no, ya, ya No, aquí hay que ir abajo No jodas Meño, pregúntale ¿Cuándo fue la independencia de 1921? Ay, no sé No, pues ni yo No, hombre Estos quieren que cuente Iván, ¿quieres que cuente algo que No, ni nacíamos, no, macho? No jodas A todos, ay Ya mi hija me iba a conectar para unas partidas Ay, ajá, Beto Ni me quieres dar carry No quieres que descubra Tú eres Que tú eres Menos docerito de daño ¿Verdad? Si, al Beto Ni le creo No, no ¿Cuál? Ya 21 coronitas Ah, pero No, no manches Le ganas a Larry Con sus coronitas Larry ya lleva como 7, 8, ¿no? No, 5 7 Igual que Larry Que Larry, que el abis, ¿no? Sí Tú también llevas igual, abis, 7 Sí, 7 No, ese no era 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 Ya te sé Ah, pues, eh Ah, pues, eh Ah, pues, amas, santos a dormir Nos vemos mañana, chao Mañana a ver si le entra el carrito a Sari Si juegas hoy dentro Va, 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 va Mira, la nubita está despierta Ahora que la despertamos Mira, está jugando ¿Qué es lo que se juega a mí, la cabrona? Está en dúo ¡Pedro! ¿Se fue en dúo? ¡Pedro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tal! Bueno, pues, es que ya no se puso peda Es que ya tomó por agüita Sí, Larry, por agüita Pues, Larry está todavía aquí Si no, ya se hubiera ido ¡Nambre! Bueno, pues Sí, está con Pues entonces nos vemos mañanita, ¿no? Sí, 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 mañana le damos Bye, meño Descansa, cuídate Bye, van Cuídate también Muchas gracias por estar por acá Muchas gracias Bueno, pues Descansen, chavos Nos vemos mañana Bye Sí, nos vemos mañana también Descansa Bye 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 Bye, caldera Bye Besito Bye 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 Ya, dormí otra vez Ya, dormí otra vez Ya, diré con Nacho Y sí, mami Ay, Dios mío Chavos 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 Bye, meño Bye 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 Bye, bye Ahí está, bebecillos Pues vamos a vivir A vivir Nos vamos a vivir Y a vivir Bye, meño Descansa, cuídate Bye, corazón Chavos 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 Pero pues Pero pues que Bueno, ahí te lo mando Ahí te lo mando Ahí se lo mandamos, jóvenes Nosotros también nos las pasamos chidas riendo Contigo O de ti Oye, como que conmigo de mí Este siglo de interrogación estuvo muy sospechoso Bendigo Bendigos Gracias por el ring De nada, besito Bye, Beto A ver cuando Cuando me cumples eso de jugar conmigo, eh, Beto Para ver si no eres edito de daño como yo De parte de aquí Ay, Seba, ¿no? Bueno, adiós Y de nada por jugar Gracias, Jim Mañana a ver si jugamos Mañana no A ver cuando jugamos otra vez Estuvo muy divertido Hoy te cueme, besito Sí, yo también me la pasé muy bien De verdad, me chasen que Muchas, me chasen que Estuvo muy chido Tien casi un mouse Debo mouse y debo papita Que no